miércoles 3 de enero demuestren ser cautelosos como serpientes y sin embargo inocentes como palomas mateo 10 16 somos cautelosos cuando vemos de antemano los peligros e inocentes cuando somos neutrales en situaciones comprometedoras debemos ser cautelosos si surge el tema de la política por ejemplo cuando hablemos del reino con alguien evitemos alabar o criticar las ideas de un partido o líder político más bien busquemos un terreno en común centrémonos en la verdadera causa del problema y no en las soluciones de los políticos mostremos con la biblia que el gobierno de dios solucionará para siempre ese problema si surge un tema polémico como el matrimonio homosexual o el aborto defendamos las normas de dios y expliquemos cómo nosotros las ponemos en práctica al hablar de estos temas seamos totalmente neutrales en todo lo que tenga que ver con política no tomamos partidos sobre qué leyes deberían aprobarse rechazarse o cambiarse ni obligamos a nadie a pensar como nosotros el enemigo que harán que ver con la biblia que tendremos a nadie que tener en ningún